Corrientes, renovación de SUBE para personas con discapacidad, trasplantadas y con VIH. Los ciudadanos que ya tenían beneficios deberán presionar la tarjeta en cualquier terminal automática SUBE. Para los que se deben realizar el trámite por primera vez, deben recurrir de manera presencial. Hasta este sábado 4 de marzo, las personas con discapacidad trasplantada y con VIH tendrán tiempo para renovar la SUBE. Los ciudadanos tienen esta semana para renovar la tarjeta y adquirir pasajes gratuitos. Quienes recibían el beneficio hasta el año pasado deberán apoyar el plástico en cualquier terminal automática de SUBE. Comenzó a estar vigente desde ayer la reactivación automática del beneficio del boleto gratuito para personas con discapacidad, con y sin acompañante, trasplantadas y con VIH. Estos ciudadanos pueden reactivar sus tarjetas para poder viajar gratis en el transporte urbano, según informaron desde la Dirección General de Transporte Urbano del municipio. No es necesario que el trámite sea realizado por el beneficiario, ya que lo puede hacer cualquier familiar o persona allegada. Se debe tener en cuenta que al momento de realizar la acción no se puede retirar la tarjeta de las TAS hasta que en la plantilla indique que el beneficiario de la tarifa social es de corrientes. Con la reactivación automática, la municipalidad evita que las personas con discapacidad o sus familiares, así como personas trasplantadas o con VIH, tengan contratiempos con el trámite, pedidos de turnos y largas filas de espera. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Subtitulado. Persunda Federal. Resistencia. Gracias.